Yo tengo, ustedes tienen las comodidades, yo me mira con una seriedad, no sé si me dan bien. No, 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 me encanta, a mí no sé si me gusta. Decime, decime porque mi público se los debo. Vamos. No, 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 pero ¿se puede apuntar con ella? No. No, dale, dale. No, bueno, vamos. Bueno, bueno, che, pará, tampoco es que estoy agarrando un caniche. Dale, dale. No la alarguen. Ay, ay, ay. No la apretes, no la apretes, no la apretes. Ay, 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 ay. La foto, amigo, la foto. Así. Tenés que simplemente apoyarla. No hay que forzar a nada. Vos te la apoyás despacito y ella se va a acomodar. Sí. Así como está, apoyala despacito. Despacito, la apoyás a ella. Siento que me va a meter un... ¿Me meto así? Bueno, ves, es tu mente. Ahí está. A ver, tenemos un poco... Ahí te está por morder el cuello. Uy, no, no, no. No, 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 no. ¿Qué es eso, amigo? Por Dios. ¡Pará! Te juro me subió un... Tau, me lo matás al conductor acá mismo. No. Imaginate, le muerde acá. Vas a tener buen rating o no. No dudo, voy a tener un... ¿Sabes qué? Todo se va a poner rating. Olvidate. Si hay sangre y lágrimas, mucho mejor. Esa está tranquila. Vos decís que está tranquila. Sí, pero sacá tus manos ahí. Sí, pero siento como que... Saltala despacito nomás, despacito. Ahí está casi despacito. Ahí llega tú. Ahí está. Vamos. Ahí descala. Es hermoso. Ella se va a empezar a acomodar. A ver. Quiero que esté más... Tengo una cosita. Ah, bueno. Ahí está. Ahí descala. Ahí descala. Es espectacular. Bueno, seguimos conduciendo el programa. De esta manera. De esta manera. Yo no sé, yo no me quiero mover mucho. Adiós.